Hoy estaba muy triste y también muy enojada, me enteré que mis amigos planean una fiesta y adivinen qué, no me invitaron a mí, pero a mí se me estaba ocurriendo una idea, ya sé, voy a infiltrarme en su fiesta, tengo que pensar muy bien en cómo hacerlo y ya se me han ocurrido las mejores ideas para poder hacerlo. ¿No lo puedo creer? ¿En serio hicieron una fiesta y no me invitaron a mí? Uy, esto no se va a quedar así. ¿Dónde crees que hubo la señorita? Uy, guapo, pues yo venía a la fiesta, pero no me dijeron que iba a encontrar el cielo aquí contigo, mi amor. No, 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 ¿cuál don Ciervo? Yo soy don Ciervo, creo que se equivocó de lugar. No, 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 espera, ¿no te han dicho qué bonitos los tienes? ¿En serio? Sí, en serio. ¡Me doli tres madres! ¡Abajo estás sin cierre! ¡Señor! ¡Ey! ¡Los llevo! ¡Los llevo! ¡Los llevo! Creo que se equivocó, mija. Creo que es en la casa de al lado. Escuché que soltaron un bocón desde el tamaño de este detector. ¡Uy! ¡Qué asco! No era necesario que me dijera eso, pero no. Estoy segura que sacaste en el 85. Sí, correcto, en el 85. Pero yo que sepa, no hemos contactado su servicio. Señor, sí me contactaron. Más bien, ¿por qué no me deja ir a hacer mi servicio? Ya está demasiado tarde y la verdad estoy cansada de estar chambeando todo el día. Déjeme entrar, ¿sí? Hermano, colabore. Déjeme verificar un momento y ya lo digo. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Que si alguno ya destapó el baño. ¡Está bien! ¡Qué pena con usted! Tenía razón. Sí, pero mi señor, yo le dije. Yo no miento. Con permiso. ¡Espere! Señorita, déjeme decirle que aquí no queda el baño. ¡Acompáñanos! ¿Qué? Ronald McDonald's y el Trico han llegado a huye del payaso de la Deep Web para ayudar a Parcy a enfrentarse a todos los nuevos payasos de este videojuego. ¿Qué estás esperando? Únete a esta increíble aventura. Si quieres jugar con estos nuevos personajes, existen tres maneras de lograrlo. Abriendo cajas misteriosas, alcanzando más de 2.000 puntos o simplemente jugando durante más de 5 minutos. La aventura espera. Disponible ahora en Play Store. Oiga, mi señor, lo que pasa es que a mí me dijeron que era el baño de acá adentro, de la fiesta, ¿sí? No, mija, muy bien dicho. El de la fiesta, el que necesito que usted limpie. Queda allá al frente. No, señor, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Voy a llamar a mi compañero para que limpiese y yo más bien me encargo el de adentro. ¿Quiere que llame a su jefe y le diga que no me va a limpiar el baño? Tenemos un contrato. Señor, pero si quiere yo limpio el de adentro más bien, ¿sí? Sí. Este es el baño. Que quede bien limpio. Me avisa cuando termine. Señor, pero es que también yo limpio el de adentro, ¿sí? Acá huele a picho. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Con permiso, mi señor. ¿Y usted quién se cree? ¿Con permiso de quién? Pues con permiso de Dios. Permiso. Espera un momento. Dios no está acá, pero su hijo sí. ¡Jesús! ¿Madre? ¿Tu papá le dio permiso adentro a esta chica? Si no me dio permiso para hacer esta fiesta, mucho menos creo que sepa quién es ella. Ya escuchó, señorita, las palabras de nuestro señor Jesús, el de rastas, el hippie, El dueño de la casa, que está organizando la fiesta, decir mentiras está mal. ¡No, no, no, señor, espere, espere, espere! ¡Tengo tequila! Hubieras dicho antes, claro, pase a nuestro señor Jesús, le gusta el tequila. ¿Tequila? ¡Ay, tan queriente! Muchísimas gracias, señor, de verdad, se la da hermana, y también, que sí, señor. ¡Permisito, permisito, yuhu! ¡Tequila, tequila! ¡Te tengo vigilada! Esta vez sí va a funcionar. No te lo puedes escapar, ¿no, señorita? Aquí va a ser mi momento. Sí, aquí fue. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué reacción, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Un ciervo se murió. ¡Tú, un coma etílico! ¿Cómo así, que un coma etílico? ¿Cómo así, qué pasó? ¿Por qué? Un ciervo, vamos al hospital, el avión se acabó. ¡No, pero! Pero como así, no, no te puedo acabar la fiesta, no También hemos llegado al final de este súper divertido video, espero se hayan reído un montón, tanto así como nosotros Y ahora deja acá abajo en los comentarios cuál crees tú que sería tu manera perfecta y graciosa para infiltrarte en una fiesta Y aparte de eso estaré leyendo todos los comentarios que ustedes dejen, los estaré respondiendo y además de eso dejando un corazón ¡Susma resucitó! Esto se está saliendo del control, familia no olviden dejar muchísimos likes a este video si les gustó, tanto así como a mí Y ahora me voy a ir a infiltrar así como así, chavadito, nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima! Con los comentarios que ustedes dejen vamos a hacer una segunda parte de este video de Infiltrándonos en fiestas privadas de amigos, así que nos vemos en la próxima ¡Chaito! ¡Los amo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Joyamos la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias suerte! ¡Gracias, chau! F lengthen todas tus manos Gracias.